El día inaugural de las Jornadas de la Huerta, la Ruta del Atún y la recién clausurada Ruta del Retinto han dejado 6.000 euros que la Asociación de Jóvenes Restauradores de Conil ha entregado esta misma mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento conileño. La asociación ha agradecido el trabajo de todos los implicados en estos tres grandes eventos gastronómicos que ponen a Conil en el mapa turístico internacional. Desde el Ayuntamiento, el alcalde ponía de relieve la labor realizada que redunda hoy con la entrega de los beneficios al Consejo de Solidaridad en diferentes proyectos de asociaciones locales. La verdad que actos como este hacen grandes a un pueblo, actos solidarios como el que estamos viviendo ahora o como el que vivimos hace pocos días también con el maratón radiofónico, hacen grandes a un pueblo y pone de manifiesto que Conil es un pueblo solidario. Aquí solo cabe agradecer a los jóvenes restauradores que piensen y sean solidarios y piensen en todos los colectivos y asociaciones que trabajan por Conil, que estáis aquí representados muchos. Desde el Ayuntamiento quiero aprovechar también la ocasión para daros las gracias por toda la labor que lleváis a cabo durante todo el año, una labor difícil, complicada y donde siempre que pedís colaboración yo creo que el pueblo de Conil responde. El presidente de la Asociación de Jóvenes Restauradores, Juan Carlos Almazo, fue el encargado de entregar los cheques, uno por valor de 3.000 euros al Consejo de Solidaridad y otro de igual cantidad a la Asociación AFA Conil, dinero que se destinará a su proyecto más urgente, la adquisición de una furgoneta adaptada para el transporte de las personas que se atiende en esta asociación dedicada a los mayores con Alzheimer.